La verdad que muy contento con el funcionamiento del auto, cambiamos la puesta a punto para la serie y el auto se comportó muy bien, terminamos haciendo una serie rápida, así que esperemos, por qué no, si yo quiero, repetir en la final. ¿Te sentís el candidato más importante después de lo que pasó ayer, que no solamente demostraste que sos rápido, sino que el ritmo es bueno del auto? Por lo menos este fin de semana, para haber ganado la primera carrera, sin duda que fuimos de los autos más rápidos, creo que estábamos muy parejos con Warner, había que ver qué herramienta tenía Ventricelli y Larrauri, que se estuvieron peleando mucho, había 4 o 5 autos que estaban en condiciones de dar pelea por la punta, pero bueno, terminamos siendo nosotros y nos anotamos para hoy también, ya que el auto se demuestra muy firme. Nos falta un poquito de potencial por derecho, que eso me tiene un poco preocupado. El auto se comporta muy bien saliendo a la recta, transitando todas las curvas, pero nos perjudica un poco por derecho. El auto en la mitad de la recta, no sabemos por qué, en la quinta marcha pareciera que aprieta el freno, se frena mucho. Creo que es un tema aerodinámico que hace turbulencia a la trompa o algo por el estilo, que hace que el auto se frene cuando vamos a la recta. Pero ustedes decían que aerodinámicamente eran uno de los mejores. Sí, sí, el auto aerodinámicamente es uno de los mejores. De hecho, nos destacamos siempre en los circuitos rápidos, pero particularmente en este circuito estamos teniendo un problema que desde el viernes, ya que cuando ponemos la quinta marcha con el viento en contra que hay, nos está perjudicando mucho. Perdemos mucho a mitad de la recta para adelante. Hasta la mitad de la recta venimos rapidísimo y de ahí para adelante pareciera que se frena el auto. Así que nada, vamos a trabajar sobre eso para la final. Así todo, un ritmo tan importante que pudiste hacer diferencia de los que venían atrás para que no tomen la succión. Sí, ellos se venían peleando, eso es normal que pase. Lo importante es tratar de ganarle la serie a Castellano, no lo pudimos lograr, él tiene un poquito de auto mejor que yo y fue un poquito más rápido que yo. Pero no importa, lo vamos a correr hasta abajo de la cama. ¿Cómo se lo corre? Sí, teniendo en cuenta esto que vos me estás contando, de que en lo derecho quizá les cuesta un poquito. ¿Hay que ir atrás y agarrar la succión y esperar a la última vuelta para después poder superarlo? ¿O lo antes posible? No, no, hay que esperarlo. Hay que esperarlo porque nosotros penamos con eso y sabemos que vamos a ser superados fácilmente. Entonces, de hecho ayer los autos, salvo el de la Rauri que debe tener algún problema el auto porque fue el único auto que succionaba, no me podía pasar. Después los demás en carrera se me venían muy rápido de la mitad de la recta en adelante y me tenía que cuidar mucho al final de la recta. Así que creo que va a ser fundamental ir segundo. En el comienzo no muy bien, me toca Domenech, lo había pasado, me toca después en el Dogan y me tira afuera. Pero bueno, creo que el buen potencial del auto me permitió seguir avanzando, ir para adelante, estar con ellos. Después cuando llegó la cola de Muñoz, lo tenía Moriartis pegado atrás o al lado y si me iba por afuera, Moriartis me iba a pasar. Así que nada, decidí esperar, esperar, esperar hasta la última vuelta que nosotros por derecho, por ahí si vamos adelante, nos pasan fácil por la aeronamia del auto. Así que bueno, esperé hasta la última vuelta, le salgo mejor a la chicana, le hago la tijera y Muñoz me aprieta mal contra el pasto, me tira el pasto y me hace perder velocidad. Moriartis va por afuera, se tira bien, estira el frenaje Muñoz. Se pasa a los dos y Chapulín Colorado fue para adentro. Si le ponemos tu nombre a la última curva, después de lo que pasó con la Rauri, ahora con Muñoz. No, 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 son carreras de autos, son diferentes circunstancias, a veces se gana, a veces se pierde, esa vez me tocó perder, ahora me toca ganar. El potencial del auto, ¿cómo lo notaste? Porque eso quizás fue lo que les hizo penar las primeras fechas, ¿ahora cómo están? Sí, mucho mejor, mucho mejor, la verdad que fue muy gracioso con todo el tiempo yo total, a todos los mecánicos, al Flaco Pecentini han trabajado sábado, domingo para hacer cosas nuevas y seguir probando que el auto realmente andaba muy mal. y hoy no corrimos la primera fecha y ya en la segunda ya estamos ganando una serie, ¿no? Realmente estoy muy contento en eso, agradecido con todo su laburo, entonces la verdad que nos alza mucho y nos da muchas mejores expectativas para lo que viene.